Concepto servicio personalizado a clientes viajando desde República Dominicana hacia Estados Unidos Hemos hablado de la potencialidad de crear un concepto turístico para un mercado específico entre Estados Unidos y República Dominicana. Sin embargo, existe un mercado casi inexplorado que puede ser diseñado para una selecta clientela que viaja desde República Dominicana hacia Estados Unidos. Se llama el servicio personalizado. Estoy hablando específicamente de ese grupo de gente que está a un nivel económico superior al común y corriente, aquellos que en su país dependen estrechamente de ese servicio personalizado que es tan raro y costoso en Estados Unidos, esos clientes potenciales que generalmente se distinguen por su buen gusto, elegancia, fluidez social y habilidad de compra. Teniendo en cuenta que este grupo solvente está acostumbrado a tener un equipo de gente que atiende sus necesidades desde el conductor, persona que cocina, que limpia, jardinero, hasta el asistente personal, es concebible pensar que querrían tener condiciones similares cuando viajan al exterior y en este caso particularmente a Estados Unidos. El servicio personalizado en una sociedad tan independiente, práctica y autosuficiente como la de Estados Unidos se convierte entonces en un lujo necesario para aquellos que no tienen la familiaridad cultural, pero que en cambio tienen los recursos económicos para pagarse un sentimiento de tranquilidad que les permita disfrutar de su viaje. El producto Ofrecer un servicio personalizado para individuos o grupos viajando desde República Dominicana hacia Estados Unidos, inicialmente la costa este, proveyendo asistencia y manejo en reservaciones de hoteles, atracciones, transportación, compras, tours, servicio de traducciones, fotografía, video y procesamiento de documentos, etc. El cliente Solo es necesario pararse en el terminal internacional del aeropuerto de las Américas e identificar a aquellos viajeros que se distinguen sobre el resto. Son evidentes porque su vestimenta y comportamiento denotan solvencia económica. Generalmente van acompañados por alguien que carga sus maletas, les abre la puerta y hace la fila por ellos. Estrategia Identificar en República Dominicana la forma de acceder al mercado objetivo. ¿En dónde está la gente que tiene dinero? Generalmente en clubes privados, practicantes de deportes exclusivos como golf, tenis, equitación, también ejecutivos, empleados del gobierno en altos rangos, individuos en el sector financiero, el sector cultural como empleados de museos, galerías de arte, industria de la música, el cine, el teatro, la televisión, etc. El núcleo inicial de operaciones es el corredor entre las áreas metropolitanas de Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York. Diseñar catálogo con el menú de opciones disponibles, campaña de mercadeo, estrategia de ventas, manual de operaciones. Estimar el presupuesto operacional, precio del producto, margen de ganancia. ¿Quién va a hacer qué? Idealmente se necesitan dos equipos de trabajo. Equipo República Dominicana. Este equipo se encargará de coordinar mercadeo, ventas y operaciones locales. Equipo Estados Unidos. Este equipo se encargará de la ejecución del trabajo. La estrategia de mercadeo y ventas requiere una labor detallada, intensa, creativa y flexible. Este debería ser un esfuerzo combinado entre el equipo República Dominicana y el equipo Estados Unidos. ¿Qué se necesita para implementar el producto? Apoyo financiero e infraestructural. Me gustaría saber qué piensan de la viabilidad y potencial del concepto desde su punto de vista profesional y considerando su conocimiento de la industria en su país. Lo más difícil de lograr en el proceso de entender una idea es la conceptualización, porque se quiere tener todas las respuestas ya mismo. En este caso, hemos identificado el producto, el mercado potencial y la habilidad profesional para ejecutarlo. Quizás esto facilite la perspectiva necesaria para ver la diversidad de posibilidades. El concepto que aquí les presento es un modelo global de la idea. Obviamente, el desarrollo de la misma requiere un intenso trabajo del manejo de los detalles. ¿Qué sigue? Sería ideal reunirnos, ya sea en persona o por Skype. Pienso que la idea merece una conversación conjunta. Muchas gracias por su tiempo.